No me hagas sufrir, Miranda, son todos caras. Ya está hasta acá. O más arriba, ¿no? Digo, está más arriba, está más arriba, mucho más arriba, mamá. ¿De quién te... Los pelos de mi mamá que se los acaban de cortar. Oye, ¿y tú te estás riendo de mí? ¿Te estás riendo de mi sufrimiento? No se vale, oigan, bueno. No, no, no. Gracias por ver el video